Amo tu silencio, amo tus palabras, amo locamente la manera en que me amas, amo la dulzura que esconde en tus labios, te amo, aunque no entiendan cuánto nos amamos, te amo sobre todo por ser diferente, te amo por ser único entre tanta gente, yo te amo. Mi propuesta es popdance, espero que les guste porque está hecho con todo y con las copas de ustedes, si quieren conocer un poquito más de mí pueden empezar a mi página web www.seracons.com. Bueno, hola amigos de Play School y de Play TV, yo soy Sara Chimons, ven a compartir con ustedes un poquito de mi historia. La canción colombiana que vino a promocionar su trabajo discográfico que se llama Portai y viene promocionando la canción Así Te Amo? Si, Así Te Amo, estamos de nuevo en sitio y estamos promocionando el juego, a mostrarles a ustedes la canción. Bueno, ¿de dónde sabes tu nombre? Paisa, de Medellín, si. Bueno, hiciste un, cuando trabajaste con J. Palmin, ¿no? Sí, 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 fue una colaboración que hicimos para este disco, de hecho fue la primera canción, la primera que nació de este álbum, se llama Si tú no estás, y pues bueno, los dos paisaos nos conocimos, grabamos en el mismo estudio, yo estudié con la hermanita de él en el colegio, entonces pues viene como una cosa pues ya como más, sí, más de amistad, más que todo. Bueno, ya se consigue el trabajo discográfico. Sí, claro que sí, en todas las discográficas lo pueden contar, Sara Cions, Portai. Portai, de Sanchez, no sé, sí, tiene que estar pendiente, puramente colombiano, para el excedente. Chao. Hola, ¿qué tal amigos de Música, ¿qué tal? Yo soy Sara Cions y estoy hoy aquí para compartir con ustedes un poquito más de mi historia y un poquito más de mi gusto, también, pues hay bastante para contar. este nuevo álbum se llama Butterfly, estamos traziendo el primer sencillo que se llama Así te amo, de este sencillo grabamos el video, en este disco tenemos una colaboración con Jay Balvin, y otra con golpe a golpe, que le dan como ese toque como de variedad, pues como al disco. Yo soy la compositora de mis canciones, de este álbum, en compañía obviamente de mi productor Leo Torres, que se ha encargado con toda la parte de la pre y post producción del álbum, y esto es Así te amo. Aunque no entiendan cuánto nos amamos, te amo sin todo por ser diferente, te amo por ser único entre tanta gente, y el todo. Yo me cajé la artística, vení enfiezada hace dos minutos. Qué bonito, ¿dónde graban? En Medellín, en el programa Provecho. ¿De qué es esta composición? Mía. ¿Y los arreglos? Leotrón. Me gusta lo que está oyendo, lo que estamos oyendo. Tiene 20 años y es de Medellín, hace un 5 de octubre. Empezó de chiquita con la música. Más chiquita. Más chiquita que los veis. Y está aquí presentándonos su nuevo sencillo, Así Te Amo, y ella se llama Sara Tunes. Gracias. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias por visitarme! ¡Qué lindo estilo, qué bonita voz! Muchísimas gracias. Contános, contános... El nombre del agua es Waterfly, y así te amo, es una de las canciones de Waterfly. ¿Y por qué Mariposa? A ver... A ver, esa canción, yo asocio mucho las mariposas y el volar con libertad, y creo que muchas personas lo hacen, pero con esa libertad anhelada que yo creo que todos tenemos en la juventud. Que de pronto, mis papás pues son muy lindos y yo los quiero mucho, pero muchas veces como, tratan de protegerlo a uno exageradamente. Y le cortan las canciones. Exactamente. Todo lo que yo quería con Waterfly era eso, como decir, ok, listo, está bien. Y ella saca su primer vuelo solo. Exacto, como que está bien que tengamos como unas medidas y unas cosas, pero también está bien que yo quiera equivocarme y aprender. Estamos viendo el librito del trabajo discográfico de Sara, y adentro hay unos elementos buenísimos, unos zapatos que vio ya, este, bien rococó con mucho dorado que le gusta a nadie. Que bien lo que hacen los zapatos. Y estaba viendo que tu productor general es John Sepúlveda, que cumplió años, ¿no? Ayer. Sí, sí, su cumpleaños. Ayer cumplió años. Y desde Cárcer. El productor. Sí, John Sepúlveda. El productor, sí, el productor. Bueno, y, oíme, es increíble. ¿Cómo hiciste para conseguir discera? Bueno, eso fue una... De verdad, de verdad, porque todos... Ok, esta pregunta, tú dirás, ¿por qué César me pregunta esto? Porque todos los músicos que vienen a visitarnos, todos están... Independientes. Independientes. Sí, con su propia izquierda. Sí. Bueno, no, esto fue como un proceso muy largo. Yo sé que suena como, ay, la niña hablando, pero en realidad yo llevo mucho tiempo pues en la música. No, no, tranquila. Entonces, pues con todo este trabajo, nosotros pues hemos visitado muchos lugares, hemos conocido mucha gente y en este mundo pues se van conociendo personas importantes que te van llevando como a más. Bueno, y te has presentado ya en público con este trabajo. Bueno, y te has presentado ya en público con este trabajo. Y pues ha sido una bendición. O sea que si ella se abrió para Fanny Lu, la gente se encantó con ese compañero. Claro, claro. Pero es que además tiene otro estilo. No, no, no. No, no, no. Ya sabía que viene. Pero, a ver, después de escuchar la afinación que tiene esta muchacha, imagínese, una dice, No, que vuelva la recién. Sí, que vuelva mañana. No, 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 no. Cada quien tiene... No, no. A mí me gusta más este. Yo quiero decir aquí un pedacito de una inspiración de la canción. A ver. ¿Quién te dijo? La número ocho. No soy una loca. Escúchame bien. No quiero que me compares quién sabe con quién. Si eso es lo que buscas conmigo, no es. Lo siento, pero que viste esto es. Wow. Esta frase me cae. Todas las cosas son tuyas? Sí. ¿Y la música? De Leo, mi productor. O sea, él me ha guiado a mí mucho como en este trabajo, porque es la primera vez que yo me sentaba a componer realmente los canciones. Esto es un Photoshop. No, es una mariposa de verdad. No jodas. Y tu ojo. Te la pintaron. Imagínate que la consiguieron y la dirigieron. Es que mi tío es director de Apple. Entonces él la secó y la cortaron. La cortaron ese día y me la pegaron. Ah. Me gusta. Claro, porque es un homenaje a la mariposa. Esas son cosas que se hacen de locura. Sí, ahí está. Porque con fotografía se podría lograr. El micrófono dorado es muy bonito. Los zapatos. Bueno. El zapato. Tiene como, ¿cómo se llama? Ustedes que son mujeres. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué? Una especie de pelo. Ah, sí. Como una mantilla. Sí, es como un sombrerito. De los que usaban. Está muy lindo. Este aplauso para Sara Túnez. Por favor. Gracias. De verdad, vas a tener, yo creo que vas a tener mucho éxito. Yo también. Tienes una voz muy cristalina. Los que nos trajeron. Muy lindo. Y la música pega. 250 discos que le traen a usted. 250 contaste. Pero es que quedaste consigo otro. No, no te preocupes. No, muchísimas gracias. Es que yo soy de las paladas. No, ya me tiene que que que. Es que yo no soy una loba. Es que no para mí. Muchos éxitos. Sé que lo vas a tener ahí. Estoy totalmente seguro. Muy, muy bien. Y si ustedes la quieren conocer. Ahora pongo los links en la página de Facebook de nuestro programa. Para que la conozcan. Y compren el disco. No vayan a bajarlo. No. Comprenlo con buena calidad. Muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias.